Hola, buenas. Voy a grabar otra vez, sorry. Muy buenas, soy Raúl de la O, artista español especializado en anime y hoy vengo a presentaros la Avenger 3 Pro de Vlad Vladirons. Estamos hablando de una máquina con posibilidades infinitas, tanto como para cualquier estilo, como para tatuadores experimentados y tatuadores principiantes. Es una máquina que tiene seis posiciones de stroke, en las cuales puedes cambiar de stroke aproximadamente siete segundos. Estamos trabajando desde 3,2 para hacer un sombreado muy limpio, sin textura ninguna, hasta un 5,5 que es para tatuadores ya experimentados o para hacer puntillismo arrastre. Una máquina que vale para todos los estilos, ¿vale? Y sin ninguna duda la recomiendo para todo tipo de tatuajes. Esta máquina trabaja por frecuencia en vez de por voltaje. Yo trabajo normalmente con 100-105, eso equivale a un 8-8,5 de voltaje. Es una máquina muy silenciosa, si le quitamos el grip y la varilla, no suena absolutamente nada. Estamos hablando de una batería con una autonomía aproximadamente de unas 8 horas y con la pila intercambiable, ¿vale? Yo llevo trabajando con ella más de un año y va como el primer día. También tiene una carga inteligente que en 15 minutos aproximadamente te carga una hora y media, dos horas. Para hacer trabajos largos es una pasada. Por último, hablando de la batería, tiene un Star Stock, ¿vale? El cual si le dejas la máquina parada durante 15 segundos, la máquina automáticamente se para. Y también tendremos dos posiciones de preset, de memoria, por así decirlo. Yo, por ejemplo, lo tengo en 72, ¿vale? Para hacer sombras y si lo dejo pulsado, el preset 1, que es para hacer línea 100 de hercios. Es una máquina que está hecha en aluminio de grado aeroespacial y pesa con la batería 167 gramos, o sea, es muy ligera. Hasta aquí el vídeo de presentación de esta Avenger 3 Pro de Blood Blood Irons, la cual para mí es una de las mejores máquinas del mundo y trabajo diariamente con ella. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo a todos. Espero que nada, ¿qué quieres que diga a partir de ahí? Adiós. 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 Gracias.